Hola que tal a todos, mi nombre es Sky Angel y ando con Ingelita Hi La cual voy a derrotar Esta vez va a ser chupela Yo no se ni el que escoge Lo voy a ganar con cualquiera que escoge Yo me voy a quedar con Jochi, es que me gusta Jochi Ok Aquí, hola Si Esos carritos Tu sabes que ella nunca perdieron a esta mamá Primero lugar Tu, primer lugar y esta dentro Yo no estoy pendiente de lo que tu estas haciendo allá abajo Ganando Esta bien mi amor No problema No me tires a mi eso Son 3 laps Que yo sepa Esta bien, como tu digas Por que tu me has tirado con eso Pero si yo no he tirado nada Ey, lo que pones, ey Te lo controlo Ah, fue poco choco, que horrible Perdón Ajá, ajá 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 Anda para el En serio Yo te llegué de séptimo lugar, que horrible Ah, que cool Yo veo las cosas en el medio y las cojo Ajá 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 Este mapa a mi no me gusta para nada A ver si puedo coger esto, ok Ajá A ver si puedo coger esto, ok No, 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 no No, 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 no me vean, no, soy invisible, soy invisible, soy invisible, soy invisible, adiós, bye No, 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 no no, no No, eso es trampa, porque tu tenias la estrellita, no, 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 no Qué juegazo Esto se ha comprado No, no No es justo Porque yo choqué y tú tenías la estrellita ¿Te llamas a ver jugar? ¿Eso te llamas? No A ver En esta pista yo siempre quedo en primer lugar No, si fuera por ti en todas las pistas quedas primer lugar En todas Ahora me dan esto Cuando la más culpa que tiene me dan esta Esta porquería en el medio Ok ¿Qué pasó? ¿No fui yo? ¿Qué te pasó por el lado? Yo creo De nada, mi amor ¿Por qué esta tipa me pasó por el lado? Sí ¿Qué le pasa? Ah Voy a chocar Voy a chocar Ok ¿Por qué tomas primer lugar? No sé, mi amor Pero no es por mucho tiempo Yo creo Lo presiento Exacto Ok, corre, corre, corre ¿Qué horrible y no me gusta? Ah, ya me pasaron ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me empuja? ¿Diablo estos carritos fueran? No, 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 ya perdí Chua, ya todo el mundo me pasó Ah, chua, ya estamos en el último Ya, ya estamos allá al final Olvídate Me ganaste, me ganaste, me ganaste No, 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 no No, yo tengo que quedar en primer lugar Por lo menos encima de ti Yale Te gané No sé, ¿qué pasó? Yo tampoco sé Buena suerte Buena suerte Ok También quedas en primer lugar Ok, ¿por qué tú me pasaste esta en Flash? Sí, velo Tú ten cuidado que no te caiga, ahora ve eso Y yo me caigo ya mismo Me molesta porque me empujan Me chocan Y eso es trampa Pues yo no empujo a nadie Ok Corre Sel, corre ¿Qué es esto? Me están chocando ¿Qué le pasa? ¿Cómo te va? Voy Soy sólido Y esa piedra Que caramba No sabía Es que no estoy pendiente Estoy más que a mí Ay, ay, ay Me quedé atrás Me quedé atrás Espérate Espérate Me va a alcanzar Espérate No, 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 no ¡Ah! Me han dado bobos a estrellas Por qué lejos Cacho, no Me va Ya tú estás ahí detrás de mí Qué horrible No, 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 no ¿En serio? ¿Me chocaste? Eso fue de parte Mía Otra estrella Nadie La que corren más rápida Está bien Pero las estrellas son buenas ¿En serio me caí ahora? Ah No puede ser ¿Tú y yo tuvimos que virar? Sí, yo tuviera Que mal nos va Yo creo que vamos a tener que repetir esto Porque Quedamos los tres Los dos Al último Mira, mira Que eso Es que De antre No Yo creo que lo pasamos ¿Verdad? No, no sé No Qué mal Qué horrible A ver No Es que cuando Uno se cae Es que fastidia eso Entonces a mí me empujan Y me desesperan Y hola Tú y yo estamos empujando Ahora Yo la voy a La voy a Y a mí Y a mí también Y a mí también Que me caí como una sangra Para allá abajo Y ahora que este no No corre Ahora soy yo La que me quedó El tema Lugar Ay mi amor Te veo tan cerca Y a la vez tan lejos Estoy aquí No No Es que no Quiero caerme No Quiero caerme No Quiero caerme No Quiero caerme No 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 Qué horrible No No Pude coger nada En serio Pero Está Ay Te andan muchas estrellitas Yo lo único que estoy haciendo en todo el juego Es que dando último lugar Gracias por el apoyo Ay No te caiga Yo hijo mío Por aquí ¿Qué pasa? Ya perdí Ya perdí Fue un fucking error Y te caíste Te caíste Y este es el último lab Quedé aquí En todo lugar Ok Por lo menos creo que pasamos por lo menos para la otra ronda Te caíste Ya hombre Yo creo que tenemos que hacerla ¿En serio? Tan porquería son Dios mío Mi Yoshi siempre se queda ahí Porque estoy acostumbrada Que en el otro Mario Lo acelero desde antes Y me brega ahí Yo estoy hasta dejando de acelerar Y todo Porque De tan asustada que estoy Todo choca con toda la pared Me quito con las cajas Es horrible porque creo que los únicos que se han caído Somos nosotros dos Por eso me molesta Porque nos gustó Eso Es injusto ¿A qué demonios el chuletón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Eso me voy a decir ¿Qué pasa? Este mapita Nos está fastidiando a los dos Se ha hecho poco la pared Y se va Bendito Yo tenía mi tercer lugar Ok Por favor Que no nos vuelvan a repetir esta parte Ya este mapa me tiene mal Por favor Que no nos vuelvan a repetirla Yo espero Ok Me asusté Me asusté Yo dije en busca No, no Estoy en el último Es el mapa No eres tú Es el mapa Y este Yo creo que sí Son como Son cuatro Yo me voy a primer lugar No sé qué está pasando Ay, este mapita está bien cool Ay ¿Qué hiciste? Tú saliste de mapa O algo así Qué lindo Este mapita Perdón Ah, ok ¿Qué pasa? Bendito ¿Van a seguir tirándome cosas? Ya yo me cansé Ya yo me cansé De ser Ok Que tú hacías en reversa Ok Tercer lab El último lab Liguito No Siempre dañaron No Esperate Siempre llego En cuarto lugar Por tu culpa Ah, por mi culpa Pues si tú me tiraste Esa porquería Bueno Yo nunca los veo A ellos afectados Solamente a mí No Yo Creo que llegaron Que sea cuarto lugar ¿Qué le pasa? No ¿Qué le pasa a mí? ¿Es verdad? Maybe Fijaos lo que está bien ¿Qué le pasa? Al fin A que yo no pase Yo creo que yo no quedé en mi tercer lugar En todo el juego No está Vamos a ver Sí Bueno, yo veo a Yoshi ahí No, pero se está quedando atrás Yoshi perdió Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Si, todo Yoshi se quedó ahí Mirándolo, míralo Mirándolo de lejos Dito Dito Un premio de controlación Dito Una bomba Morió Yoshi Ah, pues bien Diantra Dito Bueno, nos fuimos Recuerda suscribirte a mi canal Y también a la inscripción del video Bye